Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Realmente no es para nosotros confortable estar en un debate donde lo que estamos debatiendo es los tratos crueles, inhumanos, degradantes. La violación reiterada de la Constitución Nacional, el pisoteo en el cual nos han sometido no sólo a nuestro diputado y amigos Juan Requesens, sino a todo el pueblo venezolano. Yo quiero en esta intervención referirme al pueblo de Venezuela desde tres esferas. La primera como abogada. Es claro y tenemos que tener todos los venezolanos absolutamente claro que aquí lo que hemos visto y está probado a través de video es la tortura, es el sometimiento, es la violación, es un comportamiento completamente señalado en la Constitución Nacional como contrario a derechos fundamentales. Y eso no lo pueden negar en este momento. Eso está plenamente probado en este momento con lo que le han hecho a Juan Requesens. Pretenden decir que existe una confesión de Juan Requesens, confesión que no tiene ningún tipo de valor, pero cuando vamos al fondo, los hechos que pretenden decir que son confesión y que son capaces de incriminar de algún delito, resulta que no son tales. Resulta que forman parte de una narrativa dentro de unos hechos muy confusos que pretenden utilizar con mentira frente a una situación realmente grave, frente a unos hechos que pasaron en Venezuela el 4 de agosto y que no quieren que salga la verdad, porque si tienen la necesidad de montar ollas y decir mentiras, es que el régimen tiene algo que huele muy feo en Dinamarca que no quiere que se sepa. Pero la realidad, la realidad jurídica es que no pueden jamás y nunca validar como bueno esa supuesta confesión que es totalmente contraria a los principios fundamentales de los derechos y garantías de una persona que además fue secuestrado, se le violó su inmunidad parlamentaria y pretende validarse una confesión arrancada con tratos crueles e inhumanos que además también pudimos ver. Porque no podemos señalar y perder de vista en el segundo aspecto que quiero señalar como madre lo que Venezuela toda vio y lo que hoy volvimos a ver según el video que trajo nuestra colega Delsa Solórzano, que es ese video que salió, que se filtró y donde por si necesitábamos prueba gráfica, todos vimos a lo que estaba siendo sometido sometido Juan Requesen, a esos tratos crueles e inhumanos que buscan quebrar el honor, que buscan quebrar la intelectualidad, que buscan someter y que buscan generar dentro de una persona humillada en su dignidad humana a lo que ellos consideraban y necesitaban para su mentira. Y eso, y ese video no degradó ni humilló para nada a Juan Requesen. Todo lo contrario, lo puso a la altura e insignia de los ciudadanos que han visto violados reiteradamente sus derechos. Lo puso a la altura e insignia de cada ciudadano venezolano que todos los días es humillado y maltratado por este régimen. Pero más allá de eso, más allá de eso, mostró una cara que no quieren que nos demos cuenta que existe. Y es que adentro de este régimen hay un quiebre interno, porque ese video salió porque desde el SEBIN querían también que supiera todo el mundo la verdad. Y ese quiebre interno es lo que tiene que seguir pasando en toda Venezuela. Quienes todavía de alguna u otra manera no se atreven a dar el paso necesario para dejar a aquellos pocos, al fiscal del terror, a ese que sin todavía haber audiencia ya está acusando a Juan Requesen, al defensor del puesto porque ni siquiera es capaz de hacer ninguna mención en defensa de derechos fundamentales. A esos señores hay que aislarlos, hay que dejarlos solos con su barbarie. A esos que están defendiendo sus territorios, sus intereses. Pero el tercer punto fundamental, y es que todos lo sabemos, como venezolanos, los tratos crueles e inhumanos no podemos seguir calándonos. Cada venezolano que sufre sin comida, cada venezolano que sufre sin medicina, cada venezolano que sufre sin dinero está siendo sometido a tratos crueles e inhumanos. Por eso es fundamental que nosotros asumamos eso que dijimos en estos días. Cada venezolano debe gritar y hacer cosas buenas para decir yo soy Requesen. Yo soy Requesen porque sufro cada vez que se me somete a un trato cruel e inhumano. Yo soy Requesen porque no puedo ni puedo aceptar cada violación que se está cometiendo desde las altas esferas del poder. Yo soy Requesen también porque resisto como está siendo Requesen. El día de ayer, las palabras que dijo el abogado en la madrugada del día de hoy Hablan de lo que cuando se dirigió a la juez, en la cual por fin, después de más de cinco días pudo hablar ante un tribunal y escucharlo a su abogado. Juan dijo, cito las palabras transmitidas por su abogado, Desde que me metí en política sabía que esto podía pasar y que mi vida y libertad podía dar. No bajaré la cara, no tengo por qué pedir perdón. Siempre he buscado la salida de este gobierno de manera constitucional, no de manera violenta. No me doblegarán, no les bajaré la mirada porque soy inocente. Esas fueron las palabras de ayer de Juan Requesen. Pero la palabra que cada venezolano debemos decir es Yo soy Requesen porque exijo justicia. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV